LUCINO Señor Lencho Saludos Bajando las perronas A ver Véase nomás No me dicen que no grabo Que la hora de la instalación y todo eso Bueno, traemos uplighting Las porterías Los bajos, ahí están Aquí está la trailer Echándole ganas, así que Vamos a grabar un poquito En lo que estamos instalando Por aquí vamos a ver Ahí están Todos los clases con las televisiones Y más y más y más Así que, síganos Síganos viendo Lucino sigue batallando con la misma bocina Se lo vamos a dejar de tarea hasta mañana ¿Verdad Lucino? A ver Lucino, ¿qué está pasando aquí? Es que mi patrón no me ayuda Así es Está criticando Pues que luego me dicen que yo no grabo En la hora de las fiestas Así que pues Estamos grabando Bueno, vamos a ponernos a trabajar Si no me regañan los patrones Chequense nomás Como va quedando con el uplighting Aunque este color no vaya a ser Ahorita van a ver Como va a quedar con el uplighting Ya, se está instalando el uplighting Estamos instalando el audio Y continuamos con la iluminación Dicen que pasa la noche Dicen que pasa la noche Oye, yo maldigo tu vida Oye, yo maldigo tu vida Oye, yo maldigo tu amor 15 años de Alondra A ver otro grito para Alondra Mi nombre es Fernando Rivas Esta noche vamos a estar presentando a la señorita quinceañera Y a todos los chambelanes y las damas Así que vamos a pedirles por favor Que todo el mundo esté en sus asientos Porque necesitamos que otras personas estén viendo Estén viendo Así que Un minutito para que comiencen ¡Hey! ¡Hey! Todos los vamos a gritar para la quinceañera Venga, a las tres ¡Una! ¡Dos! ¡Un grito para Alondra! ¡Eso! ¡Otro grito para Alondra! ¡La gente de Calixto! ¡La gente de Calixto! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Eso! 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 No me han hecho todo por ahí ¿Vale? 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 ¡Como! Represento. No me han hecho todo ¡No me han hecho todo, todo para usted ¡No me han hecho todo! ¿Vale? ¡No me han hecho todo que no � Japan y ¡Suscríbete!